con una canción que le quiero dedicar especialmente a mis hijos a mis tres hijos, esta canción que es como del álbum familiar hoy te quiero contar mi pequeña María que esta noche la luna se acercó a mi ventana recuerdo de ti, estaba votando por ti hoy te quiero contar mi pequeña María yo que tanto te quiero que todos los días me acuerdo de ti yo me acuerdo de ti hoy he visto un pájaro amarillo que cantaba una canción y a una mariposa de colores pasó algo por eso y he visto una princesa en su castillo y a un príncipe feliz casando brillos y he visto una muñeca que dormida era igual de ti y he visto una princesa en su castillo y a un príncipe feliz casando brillos y he visto una muñeca que dormida era igual de ti y he visto una princesa en su castillo y a un príncipe feliz casando brillo y con una canción muy fuerte y también era igual de ti y he visto una princesa en su castillo y a un árbol que tan solo